Bien, hoy vamos a hacer un juego milenario porque esto lleva haciéndose este juego con pocas transformaciones desde hace como unos 2.500 o 3.000 años. La transformación más grande que ha sufrido en los últimos 2.500 o 3.000 años es que antes se jugaba tirando vértebras de cordero para saber a quién le tocaba. Y ahora pues no vamos a coger vértebras de cordero. Bien, para ver a quién le toca a Karaukru. Bien, nos vamos a poner sentados en el suelo, pies enfrentados uno a otro. El juego se llama Park Impart. El juego es muy, muy, muy sencillo y lo único que tiene este juego básicamente es muy sencillo. Luego hay gente que lo complica. Hay gente que lo complica, pero es muy sencillo. Básicamente es que cogemos y yo digo Park y ese es el objetivo. Estos son los impares, estos son los para, el impar tiene que ir a pillar al par. Si digo impares, si digo impares, es el objetivo y entonces los pares tienen que pillar a la izquierda. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta el fondo que es la línea de fondo de la pista de baloncesto. Estamos en una pista de baloncesto. 14 metros allá, 14 metros allá. ¿De acuerdo? Entonces, y 14 metros allá parece que será también. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo digo Park y sal corriente y tal. No hay que placarlo ni ninguna cosa de esta, ¿eh? Si a mí me escapan los monjes de los pies y los tiras al suelo. No, es suficiente. Es suficiente con tocarlo. Y no, es suficiente con tocarlo. No, no, es suficiente con tocarlo. No, 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 no. No, 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 no. Vale, bien. ¿Preparada? ¿Estáis preparados, ¿no? ¡Para! Bien, muy bien, entonces ahora, igual que dicho par y par, puedo decir un número, entonces para este amigo por ejemplo, fisco. Bien, rápido nos sentamos Belén, hemos dicho eso, cuando diga cualquier número, 7. ¡Bien, rápido nos sentamos! Vamos a comentar el silencio para... ¡Dos! Sería muy sencillo si solamente fuesen par, impar, 5, 3... Entonces, hay que liarlo esto un poco. Lo primero, ¿quién va ganando? Yo, yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta ahora, lo vamos a tomar como una especie de calentamiento. Porque ahora voy a empezar de un lado y otro. Bueno, las estafetas que cuestan son el marcador, junto con dos marcadores que hay ahí que... No me acuerdo la es... ¿Eli? No. ¿Raquel? ¿Raquel? Coge por favor aquellos marcadores que hay en el centro. Hay dos marcadores. Hay dos marcadores y hay cuatro sillas. Pon una silla ahí a cada lado del color. Ahí. Ahí. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Ahí. Y ponen un marcador de un lado y otro para que vayan aportando. Pero, además de utilizar ese marcador... Además de... Hay dos marcadores. ¿Ve? Además de utilizar ese marcador... Eso es lo que van a quedar para mañana en grupo y otro, ¿eh? Joder. Eso ya no se... De nada no se lo hagan. Pero... Dejadlo hacer. Bien. Entonces, ahora, además de llevar ese marcador... Además de llevar ese marcador, vamos a llevar otro marcador. ¿Cuál es el otro marcador? Vamos a beneficiar a los que van ganando. ¿Cómo vamos a beneficiar a los que van ganando? Vamos a suponer que Javi y María ganan a la vida. Entonces, nos vamos acercando a su pedreno. Y ven y se postrían aquí, con los pies en medio de aquella planta. ¿Aquí? Sí, más para acá. Yo también. ¿Este qué? No, no. Este es solamente para traer el éxito. ¿Lo entendéis? Os tenéis que poner en línea con cada una de las calles. Y así el marcador, aparte de tener el marcador aquí, que vean cómo se cambia. Aquí vamos a tener un marcador físico con vosotros. Si llegáis al final, si llegáis al final, 5 puntos para vuestro lado. Si no, vais a ganar, salen a ganar. ¿De acuerdo? 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 Pero tú tranquila, que nos vamos a ir viendo, María. ¿Cómo te desplaza para allá? O para allá. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver. Siguiente. Ya que estamos con esto, decimos... ¡Diez! ¡Bien! 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 Eeeh! ¡Una cosa! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Es fácil, eh! No tienes que liarte para allá, para allá tú has perdido! ¡Has perdido seguro! ¡Ya! 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 perdió seguro. Bien, ahora vamos, vamos a ver y vamos, ya va el marcador ahí, lo que vamos a hacer es un pequeño cambio y es que en lugar de poner, lo típico es ponerse espalda con espalda, pero luego os explicaré por qué no. Ahora lo que vamos a hacer es salir desde otro tipo de posición y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, se conjuntó mucho enfrentado en fondo, cabeza con cabeza, fondo. Pero fondo, ¿eh? No hace falta golpear con la cabeza, quiero decir la orientación, ¿eh? No hay que hincarle la cabeza al otro, ¿de acuerdo? Aila, venga a los pies, fondo, ¡pam! Y rápido, rápido, volvemos, venga rápido, volvemos rápido. Pero, no, ahora vamos a hacer otra cosa, nos vamos a poner, nos vamos a poner en esto, normalmente, como vamos a estar pendientes en un estímulo, lo que vamos a hacer es utilizar, no vamos a hacer ejercicio porque cuando hacemos ejercicio, mejor movimos el cuido de oro. Nos vamos a poner a esto equilibrio de Superman. ¿Vale? Bien. ¡Finco! ¡Bravo! 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 ¿Han chocado? ¡Han chocado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga rápido! ¡Eh! ¡Bueno! ¿Quieres salirte un poco? A sus puestos, marcador Ponéis cada uno en vuestro sitio Marcador, vengan rápido Ahora Ahora, otra vez Esperaros No pongáis todavía en equilibrio En lugar de realizar Silencio En lugar de realizar Lo que estamos haciendo Que el estímulo sea par y par Voy a introducir Voy a introducir Lo de silbato Si silbo es impar Y si doy una palmada Es par ¿De acuerdo? Equilibrio de Superman Equilibrio de Superman Si silbo Y quitar ¿Eh? Venga rápido Volvemos Venga rápido Volvemos Venga rápido Volvemos Tipo flamenco Bueno Es una versión Pero si lo quiere hacer María de esa forma Me parece fantástico ¿Eh? Todo lo viene Venga rápido Venga rápido Venga rápido Sé que algunos Tienen una posición Mítica Para ayudar Y también pueden hacer Un equilibrio Tipo jogi Tengo la presencia Vamos a jugar Y tú Estoy de 42 Venga rápido Venga速o Venga rápido Venga rápido Bien, venga, rápido, rápido, bien, ahora vamos a, estamos con, bien, bien, además de utilizar la palabra, siempre que digamos un número será un número, ahora vamos a hacer cálculos numéricos, cálculos numéricos, entonces vamos a decir, por ejemplo, raíz cuadrada de 25, y, este es el ejemplo, este no vale, este no vale, este no vale, este no vale, Jaime, ven, venga, 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 si digo cosas así, eh, ¿eh? ¿La posición de C? ¿Eh? ¿La posición de C? Sí, vamos a ponerle la posición de C, esta, N, el 5, yo, el día auténtico, sí, sí, venga, eh, raíz cuadrada de 16. ¡Ah! 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 Bien, estoy en vuestros sitios, ¿no? Equilibrio Superman Raíz cuadrada de nueve Tenemos ya alguien que ha llegado al cinco Por favor María e Elsa vuelven al comienzo Poner cinco puntos a este lado En el rojo, perfecto, cinco puntos Cinco puntos Hay más Y que si han llegado allí, otros cinco Por cada pareja que haya llegado al lado, cinco puntos Venga, vamos Otra vez hay que Y que si han llegado allí, otros cinco puntos a este lado Y que si han llegado allí, otros cinco puntos a este lado